Parodistas, revista, murga, luvolos, humoristas. Pero si vas a tomar alcohol, no es bueno mezclar. Para no intoxicarte rápidamente, elige un tipo de bebida para toda la noche e intercala con vasos de agua. ¿Nos tomamos una, Capitán Mezcla? ¡Oh! ¡Juro que nunca vuelvo a mezclar! Si te vas a tomar una, la sed, sácatela con agua. Si te cuidamos, disfrutamos todos.